City, My City es un juego que la verdad es que le han dado bastante publicidad tanto a niveles de web como del Google Play yo que sepa pasar el rato está bien ahora lo vais a ver que no tampoco es gran cosota de acuerdo bien, son una serie de minijuegos voy a bajar un poco la voz son una serie de minijuegos que tenemos que ir completando os dejo los links en la descripción del vídeo y lo único que tiene el truco del dinero ya activado si no lo queréis con el truco del dinero es muy fácil conseguirlo por internet sin problemas entonces vamos a ver por ejemplo uno de los minijuegos para que veáis un poco en que consiste el juego bien básicamente pues es eso, vivimos en el mundo del ego y lo que tenemos que hacer puedo seguir haciendo una serie de cosas aquí por ejemplo lo que tenemos que hacer es apagar el fuego veis, vamos manejándolo esto ha sido fácil porque era en fácil pero vamos a ver si lo podemos poner más difícil creo que no nos deja porque tenemos que ir completando otros minijuegos antes de llegar a eso de acuerdo por ejemplo vamos a darle a este a ver que tal vale vamos a ver son ya os digo una serie de minijuegos básicos que funcionan en casi cualquier dispositivo android así que sin problema vale aquí tenemos que agitar la pantalla para moverlo pero yo como no me gusta yo prefiero tocar la pantalla bueno esto ya depende un poco es que tampoco voy a mover la pantalla para para el vídeo si no en caso esto bueno sería vosotros ya podéis elegir el modo de juego que queráis de acuerdo en cuanto gráficos y tal está bien construido lo que pasa es que le falta un poco de no sé es que no gira bien con esto esto vamos a elegir otro minijuego ese minijuego desde luego está pensado para agitar la pantalla pero bueno tenemos una serie de pues eso de pantallas que tenemos que ir haciendo tiene ese toque marcado infantil pero bueno no está tan mal de acuerdo he cogido otra de lo mismo pues básicamente así este sí que gira este sí que gira bien a ver vamos allá entonces se supone que tenemos que pillar el cochecico lo que pasa es que a lo mejor agitando la pantalla pues sería mejor no pero bueno este te acostumbras a ir al CTA que te puedes subir por la acera y cuando te hacemos juego como este pues daño como repito que os dejo el ya lo hemos conseguido que os dejo el enlace ¿vale? porque es un juego que si no es para nosotros a lo mejor si tenemos hijos y demás pues sí que nos interesa vamos a esperar la vuelta otra vez lo mismo de acuerdo vamos a ver algún otro juego por ejemplo este de aquí perfecto este es de atrapar a los ladrones este es bastante sencillo también vale simplemente es eso nosotros somos un policía y tenemos que atrapar a los ladrones simplemente cuando estemos cerca le damos al botón este y lo atrapamos ¿vale? perfecto tengo que conseguir monedas y demás y nada ya tenemos a dos ¿vale? no tiene más es un juego bastante fácil y bastante simple de entender no tiene más por eso ya os digo que es infantil ¿no? pero bueno a ver ¿esto para qué es? para recoger los eh... sí para recoger los los supervivientes digamos ahí esto también es facilito simplemente es eso lo recogemos y lo llevamos al barco no tiene mayor misterio bueno el misterio es moverse un poco con estos controles pero con lo demás perfecto ahí está y ese nos va agotando la gasolina por lo que puedo ver bueno vamos recargando cada vez que no al barco sí esto evidentemente cuando se ponga más complicado pues sufriremos un poco más pero en el momento pues ya pasa para ir y también que se vaya moviendo pues bueno ya está ya tenemos al último y ya está lo hemos conseguido bueno pues lo que os digo os dejo el enlace en el vídeo ¿vale? para así lo podemos descargar os animo a suscribiros a mi canal youtube.com barra andres salvaje y a darme un like un comentario si os ha gustado y si queréis que suba algún otro vídeo de algún juego con su link correspondiente nada me lo decís por comentario y lo hago ¿de acuerdo? pues bien un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo